Mi devocional hoy, viernes, soporta con paciencia las pruebas. En el libro de Santiago, capítulo 1, versos 12 al 14, dice Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía Con Julio Espinoza Mi devocional hoy Te invito a reflexionar en esto. Debes admitir que en muchas ocasiones de tu vida pasas por tentaciones y pruebas en las que has pensado que serán imposible de soportar. Es más, hasta duda de que todas esas promesas que Dios ha dejado registradas en las Escrituras fueron escritas para todo tipo de personas, menos para ti. Y es que, es cierto. ¿Quién podría levantar su mano para decir con franqueza que jamás ha vivido tentación alguna? Creo que todos los seres humanos lo vivimos, porque caer en tentación no solo se refiere a la carne, sino también a todo impulso que te lleva a hacer las cosas contrariamente y te distraen y te conducen por un camino incorrecto y te alejan del verdadero propósito que Dios ha escrito y planeado para tu vida. Pero Jesús mismo te da la clave, te revela el gran secreto y el ingrediente mágico que te ayudará para no caer en tentación, y es la oración. Ella nos acerca a Dios, a su anhelo, a su propósito. Y como dice la palabra de hoy, te bendice para que puedas aguantar, luchar, seguir adelante y soportar todas las tentaciones y pruebas que se te presentan a diario mientras estés en este mundo. Mi querido amigo, déjame decirte que al igual que yo y todos los que somos de carne y hueso, necesitamos huir presurosamente de las tentaciones. Todos tenemos debilidades y hay maldad en nuestro corazón. Por eso es necesario que evitemos todo lo que nos aleja del Señor, de sus mandamientos, y rindamos en este preciso momento toda nuestra alma, corazón y sentidos a Él. Para que en algún momento podamos recibir la corona de gloria que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, si no nos dejamos arrastrar, sino que por el contrario, soportamos con paciencia cada una de las pruebas que se presenten. Oremos. Padre amado, reconozco que soy débil, que mi humanidad me lleva a rendirme ante las pruebas y las tentaciones, pero en este día te suplico que me ayudes para resistir todo con paciencia y sobreponiendo tu palabra, entregándome a tu voluntad y orando en todo momento como nos has mandado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Es muy importante que no te sientas que eres incapaz de ceder ante la tentación. Recuerda que nuestra humanidad y la herencia que tenemos es ser pecadores por naturaleza. Por eso, Dios nos instruye y nos deja claro en su palabra que debemos orar, que debemos buscar su rostro y su instrucción diaria para no ser presa fácil de las pruebas y las tentaciones que nos asedian. Por eso, te recomiendo que oremos juntos en este día. Roguemos unidos al Señor para que nos ayude a resistir todo tipo de circunstancias que den provocación y que vengan en contra de lo que Dios ha instituido para nosotros como su pueblo. Roguemos para que el Señor nos enseñe a ser fuertes y valientes, para soportar con paciencia todo lo adverso que venga y nunca nos rindamos ante ningún ataque del enemigo. Pidamos al Señor con devoción para que nos fortalezca, que nos anime en todo tiempo para soportar el dolor, que nos dé de la sabiduría suficiente para manejar con inteligencia y astucia los sentimientos de frustración y tristeza cuando los problemas se presentan y no podamos resolverlos de la manera que queremos. Por sobre todas las cosas, oremos sin cesar para que en todo momento Dios mismo nos dé la determinación para alejarnos de la tentación que nos induce a pecar y ofenderlo. En este día, quisiera animarte para que si estás pasando por pruebas o has caído en tentación, no te sientas mal, porque Dios no te juzga, Dios está contigo. Así que, escríbenos en los comentarios y cuéntanos para orar por ti, para que no entres más en tentación. Recuerda que Dios tiene planes maravillosos contigo y si perseveras y soportas con paciencia las pruebas, recibirás la corona de gloria. Esperamos que este mensaje haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón. Recuerda siempre que Dios quiere hablarte de distintas maneras y esta es una de ellas. Esfuérzate siempre por llevarlo a la práctica en tu diario vivir. Por favor, dale me gusta y compártelo con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Y si tienes alguna petición, escríbela en los comentarios y junto a nuestro equipo de oración e intercesión, te estaremos respaldando en oración. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te avisemos cuando subamos nuevo contenido. Bendiciones.